carajo camacho estamos organizados cualquier momento vamos a venir a cazarte ya que el ejército del gobierno la policía no ha podido atraparte pero el ejército guerrero huidayucho sabe dónde estás por dónde estás y vamos a venir a cazarte para llevarte a las faldas del campo a la cárcel que nosotros tenemos planificado para vos de esta manera el grupo denominado ejército de huidayuchos advierten con un mensaje temerario al gobernador de santa cruz luis fernando camacho por el paro indefinido que se cumple en aquel departamento los huidayuchos indicaron que cazarán a camacho cual si fuera un animal ya que el gobierno ni la policía lo pueden atrapar y realizan la misma advertencia para el presidente del comité pro santa cruz rómulo calvo y el rector de la universidad gabriel rené moreno por querer desestabilizar al actual gobierno carajo camacho estamos organizados cualquier momento vamos a venir a cazarte ya que el ejército del gobierno la policía no ha podido atraparte pero el ejército guerrero huidayucho sabe dónde estás por dónde estás y vamos a venir a cazarte para llevarte a las faldas del llampo a la cárcel que nosotros tenemos planificado para vos para estos fascistas así también señor calvo sabemos por dónde estás te vamos a atrapar no hagas sufrir más a nuestra gente de santa cruz regional de santa cruz ejército guerrero huidayuchos regional santa cruz atentos cualquier momento voy a instruir y vamos a ir a atrapar a cazar a este mal nacido fascista de camacho los huidayuchos somos miles ustedes saben somos miles y miles estamos en cada departamento y en cada rincón de bolivia así también quiero referirme al rector de la universidad de santa cruz igualmente tú vas a ser cómplice y te vamos a ir a cazar en cualquier momento no molestes no provoques a nuestro gobierno electo por el pueblo nosotros los huidayuchos siempre vamos a respaldar porque somos del pueblo y queremos a nuestro bolivia no queremos más saqueo camacho no te vamos a permitir saquear ya que tú has sido ayudado por el sapo romero sapo romero te ha hecho ingresar a la paz y por eso has hecho lo que querías esta vez no sales vivo camacho de la paz así es hermanos y hermanos del departamento de la paz estamos muy molestos contra camacho y calvo nosotros estamos más organizados en donde nosotros vamos a cazar en santa cruz ahora están sufriendo los hermanos de santa cruz pero nosotros vamos a aparecer allá camacho calvo no te olvides de los hermanos huidayuchos que te van a cazar y va a estar entregados en las faldas de limán